¿Comenzaron los primeros movimientos de la construcción del pluvio aluvional de la calle Salta o Centro Norte? Sí, exacto, la cuenca Centro Norte. Nosotros ya, la empresa presentó todo el proyecto ejecutivo, fue corregido por nosotros y por Nación, y bueno, ahí está todo el plan de trabajo de cómo se va a avanzar en obra. Hoy están, han empezado a ver que se está limpiando el Sanjón Colector. El Chico, digamos. El Chico, en principio, que une las dos localidades en el límite, entre la avenida y el límite. Entre 9 de julio y JJ Valle. En primera instancia es limpiar eso, porque todo el cauzo de agua va a ir a parar a Cañado de Zapala Grande. Claro. Hay interferencias que ya se han visto con Plaza Winkle, como cañerías de agua que pasan por ahí que hay que modificada, cuestiones de cañerías de gas que también se está hablando con Cacuzzi, que también hay que correr. Hay que correr fuerte. Y se han hecho todas las reuniones pertinentes. Con las defensas civiles, bomberos, policía, hospital y demás. Porque bueno, si bien estamos próximos a inaugurar un puente que está siendo bonito, que va un poco a descomprimir la zona, nosotros vamos a tener que hacer un trabajo sobre la avenida. Sobre el puente de la avenida. Exacto. Entonces, todos esos trabajos en días próximos se van a empezar a ver con todas las condiciones de seguridad. Y hoy estamos con la limpieza del canal y ya vamos a ir por el San Juan Chico, para ir a la Ruta 22. Arrancan ahí, digamos, en el tramo que corre, de norte a sur, entre JJ Valle y 9 de Julio. Sí. Eso se va a profundizar, ¿cuántos metros? Nosotros vamos a ir más o menos un metro cincuenta, más abajo. Más abajo. Se va a canalizar, a romper el hormigón existente y se va a colocar nuevamente hormigón. Nuevamente más. O sea, rotura, profundización y hormigón nuevo. Eso, ¿cuánto tiempo demandaría de obra ahora? No, eso va a ser rápido. Nosotros ya la empresa está construyendo los módulos y todo, porque la idea es que tirar el hormigón in situ y que la obra sea transfluyendo lo más rápido posible. Está bien. Han presentado un plan bastante interesante que le llamamos por módulos. Siempre hay que ir avanzando desde el final de la obra hacia adelante porque... Claro. Vienen desde el San Juan Grande hacia la ciudad. Vamos a suponer, ¿por qué no empezamos al revés rompiendo la ciudad? O sea, tema que nos agarra una lluvia, ¿dónde drena el agua? O sea, inundaríamos más el centro de lo que está y no tendríamos dónde evacuar. Entonces, por ese motivo, la obra viene así. Al centro, más o menos, vamos a llegar al mes de fines de abril, principios de mayo, a romper y a tirar las cañerías y, bueno, acuerdo al plan de trabajo.